El lunes vengo en detalle, tengo todos los documentos, lo tengo que decir así, de la situación de la basura. Le llevo tres días preguntando al alcalde de Vega Baja y que me explique por qué le aumentó 6 mil casas al nuevo contrato de la basura. Alcalde, después no llame ya a San Juan a decir que yo me doy break. Yo le llevo tres días haciéndole la pregunta, porque hicieron la gestión para que yo los entrevistara. Ahora que yo estoy haciendo el llamado público, no se me hagan los locos, contesten, porque si el lunes yo suelto la lengua aquí, no quiero llanto y no quiero lamento. Porque cancelan un contrato, el que tiene la basura ahora no recoge la basura y tiene 6 mil casas adicionales de la nada. ¿Qué está pasando con esos 6 mil casas adicionales? Yo estoy preguntando. ¿Por qué lo tuvieron que demandar a usted y al municipio por eso? Está el teléfono, digo, el geló está haciendo TikTok, TikTok, TikTok. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a estar pendientes.